En este video aficionado se puede captar el instante cuando el miembro de la Policía Nacional permanece gravemente herido en el balde de una camioneta luego de haber participado en una persecución de un vehículo que era requerido. El hecho se registró el mediodía de este viernes 2 de agosto en el barrio 5 de junio del Cantón La Libertad, provincia de Santa Leda. El uniformado pertenece al grupo de operaciones motorizadas al escuchar la emergencia, este decide unirse a la persecución. Todo transcurría cuando de repente es interceptado por el automóvil que era requerido. Es así que este vehículo cuando es ubicado se le da la señal de alto haciendo caso omiso a las órdenes de los agentes que en primera instancia los ubicaron procediendo a darse a la fuga a precipitada carrera o velocidad empezando a hacer maniobras peligrosas al transcurso de las distintas vías e incluso por ahí por dos ocasiones casi se accidentan. El cabo primero Alex L de 31 años de edad resultó gravemente herido. Pueden ver daños en la parte frontal de la motocicleta y daños en el auto en la parte lateral izquierda de la motocicleta. Este accidente es de tipología choque lateral angular. Por lo que fue traído en helicóptero al hospital de la policía de Guayaquil. El diagnóstico es de un traumatismo cráneo encefálico grave. Tiene fractura tanto del frontal, malar, tiene fracturas expuestas del miembro inferior derecho, tiene fractura de miembros superiores, costales. El estado del paciente es extremadamente grave. Sus familiares permanecen en los exteriores de la casa de salud y piden justicia. Ya ahorita lo van a intervenir a la buena de Dios, pero el caso está bien mal. Pero es que me ayuden que se haga justicia, que no salgan en libertad los señores, porque aparte de que mi esposo está colaborando en su trabajo, pero no puede haber gente así que ande por las calles mareadas, armadas, y peor, que ponga en peligro la vida de un servidor policial. Quienes viajaban en el vehículo fueron detenidos, una mujer y tres hombres. Uno de ellos también fue llevado a una casa de salud. Los demás están bajo orden de la autoridad, a fin de continuar con las investigaciones del caso. Informó Carlos Julio Gurumet. ¡Gracias!